¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! ¡Gotita nuevamente frente al micrófono, sonriente y con una canción para todos ustedes! Sí, como los que comieron ser humano allá en los Andes, ¿te acuerdas de eso, sí? Sí, que se dieron sus rebanaditas de carne humana. Sí, sí, sí. Y ahí sí fue una decisión. Los podemos dejar aquí a que estén congelados porque no se iban. Ellos tenían la ventaja de que no se iba a descomponer la carne. O podemos tratar de sobrevivir. Pero vamos a hacer ventaja. Es una lucha contra tus costumbres, tu religión, tu conciencia de ser humano. No, hombre, ¿cómo crees? No porque estén en una especie de refrigerador sote, ¿verdad? No, no, debe estar del cocol. Sí, por eso no hay que decir de esa agua no beberé, ¿no? ¿De la pipí? O de esa pipí no beberé. Porque en circunstancias extremas... En el desierto también funciona el vivir los pocos minutos o días que le puedas robar a la angustia bebiendo la chis. Claro, en circunstancias determinadas, ¿quién sabe hasta qué llegamos a ser capaces de hacer por sobrevivir? Es que es un... como un sello, ¿no? De buscar la vida. Sí. De luchar por la vida, de no dejarse morir, vencer. En la misma película de los sobrevivientes, había unos que decían, no, esto está mal. Pero después les decían, recapacita, si no te mueres. Él ya está muerto, ¿quieres morir tú también? Y ahí era lo único que había, ¿verdad? Sí. Pura carnita así cortada como... como tiritas. Sí, las dejaban secar al sol. Ay, qué terrible aventura. ¿Y no habrá pasado lo mismo con este señor? Dices que llevaba un acompañante y que murió. Igual y también lo llegó a probar, ¿no? Pues quién sabe, eso no se sabe. No lo sabremos nunca, aunque por las condiciones climatológicas, la descomposición es muy acelerada, la humedad, el calor acelera las cosas. Pero fíjate, yo me estoy acordando que antes se desbarrancaba una vaca y la hacían secina así, como vistecitos delgaditos y le ponían sal. Y en este caso del náufrago este, pues estaba en el mar y el agua tenía sal a lo mejor y sí, conservó la carnita. Todavía no se sabe exactamente qué, si traía una navaja, si traía un cuchillo, si traería cosas para pescar o para capturar aves o peces o lo que sea, ¿no? Todavía se desconocen muchos detalles, por eso hablábamos de que tiene una fortuna en sus experiencias. Que hace hasta pensar que sí pudo haber procedido de esa forma, por su actitud, casi no quería hablar, se veía así como trastornado, como perdido, a diferencia de aquellos que en su momento dijeron que también se habían perdido, quién sabe por cuántos meses. No, pero aquellos eran unos mentirosos, unos embusteros, pero este un año en la cárcel, un año, porque en eso se había convertido, no un pedazo de su lancha en una cárcel. Un año, sin tener a quién hablar, ni cómo pedir auxilio. Dice que vio varios barcos pasar, contó en alguna parte, pero también la gente cree que pudieron ser... Alucinación. Esperanzas de ver cruzar a alguien y que lo rescataran y que gritara desesperadamente. Y era producto de su imaginación. Pues ya sabremos después. Pues sí, ya nos enteraremos tal vez cuando se sienta más tranquilo, ¿no? Cuando tal vez alguien le ayude mentalmente como que a superarlo, porque yo creo que no va a volver a ir a la playa, ni al mar. ¿Y tú crees? Sí. Pero pues aunque nos cuente, yo no creo que sea toda la verdad, o sea, tiene la opción de inventar, hasta de recrear cosas que no pasaron. Pues es que es el único que sabe qué fue lo que pasó, que se lo va a llevar a la tumba a fin de cuentas, ¿no? A ese cuate nadie le va a decir no o sí. Sí. Va a aceptar todo lo que aquel diga. Gracias.